Hola, ¿qué tal? Los saludos del campus San Alberto Magno, lugar donde damos la bienvenida a los nuevos estudiantes del periodo 2019-1, evento organizado por el Departamento de Promoción y Bienestar Institucional. El día de hoy contamos con la participación de cada uno de los programas con el fin de disfrutar una jornada lúdica y de integración. Acompáñenos. El Rector General de la Universidad Santo Tomás, Fray Juan Ovaldo López Salamanca, y el Vicerrector Académico General, Fray Mauricio Antonio Cortés Gallego, dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes que ingresan a desarrollar su proyecto académico en el primer claustro universitario de Colombia. Escogí la Universidad Santo Tomás porque me gusta mucho el lema que tiene de elevar personas sobre integridad humana, me parece muy interesante, el pensum estuvo para, bueno el programa que yo estaba interesado, estuvo bastante bien y además me gusta mucho la zona donde queda y las personas que están. Bueno, escogí la Universidad Santo Tomás porque realmente ofrece programas educativos de alta calidad y es una de las mejores universidades de aquí de Colombia. El Rector General enfatizó en el lema del primer claustro universitario de Colombia, Facientes Veritate, Hacedores de la Verdad, como ese conjunto de principios y valores enmarcados en la formación integral del ser humano mediante la enseñanza, la investigación y la proyección social. Fray Juan Ovaldo insistió en el amor a la sabiduría, en ese afán de saber y de aprender qué debe marcar el rumbo de la vida de cada estudiante que ingresa a la Universidad Santo Tomás. Particularmente el programa de Derecho tiene una acreditación de alta calidad multicampos y eso fue lo que más me llamó la atención. Bueno, primero porque cuentan con un gran convenio internacional y uno de esos es en la ciudad donde yo vivo, en San Petersburgo, Rusia, entonces me dio la oportunidad de volver aquí, pues como te dije, para poder, no sé, incentivar a todos los estudiantes a que vayan, conozcan y hagan su intercambio porque para eso es, para un encuentro cultural. Por su parte, Fray Mauricio Antonio Cortés Gallego, el vicerrector académico general, invitó a los neotomacinos a sentirse como en casa, a apropiarse de los espacios y a disfrutar la vida universitaria. Pues yo considero que prácticamente la universidad se preocupa por los estudiantes, en realidad nos da diversas formas de integrarnos con diversas personas, al igual las dos formas de estudiar por la mañana o por la tarde, aparte la Facultad de Derecho tiene muchos medios como la biblioteca y pues considero que esto a nosotros nos ayuda durante los cinco años de carrera que tenemos que implementar. La Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil U10 lideró el proceso de inducción institucional y trabajó de la mano con las instancias académicas y administrativas para dar a conocer a los estudiantes neotomacinos las herramientas básicas de la formación integral tomista, la información más relevante de la universidad y a la vez reforzar y proporcionar las bases académicas que les permitirán desarrollar todo el potencial durante el transcurso de su carrera profesional. La integración que nos realizan tanto los promotores como los profesores que están en este momento, debido a que podemos conocer personas, las instalaciones, más sobre la historia de la universidad y esto nos proporciona una gran seguridad para cuando ya entremos a las clases. En general pues me ha gustado porque pudieron conocer gente nueva, o sea como saliendo de esa zona de confort del colegio, pues me ha gustado bastante. Pues aquí en el campus me ha gustado mucho que es como muy grande, hay muchas cosas para hacer, las actividades de hoy han estado muy divertidas, que aprovechar para que uno saque su parte creativa de tanto estudio. Los estudiantes realizaron actividades académicas y lúdicas, las cuales tuvieron lugar en la sede de edificio Doctor Angélico y en el campus San Alberto Magno. Y bueno y así culmina nuestro evento de bienvenida de los neotomacinos, en el cual en cada una de las actividades ellos pudieron fortalecer los valores de trabajo en equipo y cooperación. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda, somos la generación del cambio. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.